La banda inició realmente porque yo conocí a Exael en la prepa, hicimos el ensayo con las guitarras acústicas y empezamos a darnos cuenta que sí había como algo ahí que hacer, había como mucha experimentación. Yo ya tenía un proyecto alterno con Samuel y pues fue bien mágico porque realmente el baterista pues igual llegó de la misma forma, el bajista también llegó de la misma forma así como mágicamente y pues realmente más o menos es como se conforma la banda. Nosotros para hacer música, primero cada quien aporta lo que quiere aportar a la banda, es decir a nadie se le exige una fórmula o una forma de tocar, entonces hay tanta libertad que se hace lo mejor posible para tocar y así se hacen las canciones de Urso Bajo el Árbol. Urso Bajo el Árbol suena un poco melancólico, tiene un sonido bastante marcado en las cosas muy simples, a veces con pequeñas notas o con pequeños acordes puedes lograr mucha estridencia, hay muchas atmósferas, muchos delays, nuestra música es algo muy orgánico, es decir, tratamos de no mantenernos como atrapados como en el mismo lugar, siento que la música debe de ser como las personas, tenemos que crecer, tenemos que aprender y tenemos que llegar a nuevos momentos en la vida. Siempre los discos han sido grabados en live recording, como en los años 70's, sentábamos una casa vieja de los años 20's, conectábamos todos los micrófonos, todos los rooms y hacíamos todo entre una y dos tomas. Ahora nos juntamos como a trabajar una idea inicial y grabamos con el celular cómo quedó ese día el ensayo, el arreglo, ya cada quien más o menos sabe qué partes hizo y así, y ya luego nos sentamos como a pulir las ideas, pero pues igual todo proviene del mismo momento de improvisación, entonces ahora solo lo estamos haciendo como un poco más extendido el tiempo de producción. Siempre nos hemos fijado desde un inicio como llegar a grandes escenarios, a grandes lugares, y pues nada, yo creo que realmente nada más es como siempre tener en mente que queremos siempre dejar algo en que la gente se puede influenciar, que sirva de reflejo de que no hay límites, o sea, siempre cuando lo hagas de corazón, pues te va a llevar a grandes lugares. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Urso Bajo el Árbol. Queremos mandarles un saludo al Parlante Amarillo. Saludos. Saludos, gracias. Saludos.